Música Bueno, vamos a comenzar a grabar Muy bien Hoy es jueves 25 de agosto del año 2022 Listo ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar? Uf, me he hecho una lista de las cosas que me encantaría Pues saque la lista si la tienes lista La tengo aquí La verdad es que me gustaría poder conectar con el amor propio Porque a veces siento que no termino como de aceptar mi vida O aceptar las condiciones que me rodean Entre ellos como a veces hasta mi propia apariencia Entonces me encantaría poder sentirme más pleno en ese sentido Otra de las... ¿Puedo seguir con la otra? Sí Disciplina Me gustaría tener mucha más disciplina Porque siento que de alguna manera no concluyo las cosas que inicio Soy muy emprendedor, es verdad Me gusta trabajar mucho Pero también me sucede que muchas cosas que me gustan Como el yoga, la meditación Suelo hacerme rutinas Empiezo, estoy animado Y de repente a los días ya me desanimo Pero se desanima es porque quiere otras cosas O sea que usted sí está haciendo lo que quiere Claro, puede ser que sí ¿Esa es la lógica? O por las cosas de la vida también Eso ¿Va fluyendo con las cosas de la vida? Sí Otra cosa Puedo aquí meter también dolencia, ¿verdad? Porque... Sí, sí, sí Pueden ser psicosomáticas Vale ¿Experimento como dolor de las escápulas? En la espalda Y eso... Uf, eso hace como 15 años, 20 años Hace como 4 años empecé con un dolor de la rodilla izquierda Y este año me empezó a doler la planta del pie Derecho Una cosa que me gustaría mucho cambiar Es que... Pierdo la paciencia fácilmente No en todas las cosas Sino precisamente a lo mejor con mi pareja Como me pongo irascible Cuando toca mejorar alguna acción O una conversación que no me gusta Como mi ego no me deja actuar como siento que debería hacerlo Otra cosa que experimento Y esto es desde que soy un niño Siento frecuente estados de soledad Como puedo estar rodeado de personas Las cosas van bien Pero por alguna razón Siento siempre como un vacío en el corazón No sé por qué Bueno A lo mejor puedo tener una idea Que fui gemelo y mi hermano murió cuando éramos pequeños No sé Es lo único Eso es importante Pero yo lo escribo Vale Fui gemelo Fui gemelo Y mi hermano ¿En el parto? No, murió con cuatro semanas de haber nacido Ah, listo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh Hay algo que En la intimidad No me relajo totalmente Porque me sucede una cosa muy rara Siento terror en el cuello Es como que me toque en el cuello Me provoca terror O sea No lo soporto Es como si tuviese miedo que me asfixiasen Que vaya a morir Ah, que va a morir Sí, eso sí es cierto Sí Sí, pero Pero es como en el momento Sintiese como miedo de que me quitasen la vida Y Ahora miramos que le pasó una vida pasada Vale Eh Sueño mucho con Tengo un sueño recurrente Desde como de los 14 años Que sueño mucho que Tengo otra vida y tengo otro cuerpo Y me gustaría tener Saber como para qué me sirve Soñar tan seguido eso Estás recordando Ahora miramos qué malo que pasó en esa vida que te marcó Vale Son una pregunta Son importantes las Entonces las cosas que me han marcado en esta vida Para mencionar una Sí A los 26 años Se murió una Una pareja con la que salía Y Eso me marcó como 4 años De De mucho dolor ¿Cómo llamas en apellido? Eh José José Y Otro es que Bueno esto es un poco Raro Bueno no raro Digo Sueño mucho con los muertos Con personas que mueren Pero Sueño Antes que se mueran Unos días antes Me vienen a ver Y sé que van a morir Y luego que se mueren Vuelven Otra vez al sueño Y me piden como que Le dé un mensaje a alguien Ah ¿Tú tienes media unidad? Y Me gustaría poder Si es Si es así Poder Utilizarlo bien Y Y que no se quede así como en sueño Simplemente Y por último Eh Bueno eso era lo último Que me gustaría poder En verdad Eh Conectar más con mi yo interior Listo ¿Quién ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela o un abuelo? Se murió mi abuelo Hace como cuatro años Siete años Se llamaba Fabio El papá de quién? El padre de mi padre Listo Entonces voy a hacer una pausa En la película Para que empecemos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces cierra los ojos Muy bien Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicomocional espiritual Muy sencillo Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida que te marcó Y me lo dices Niño o grande Triste o con miedo José O el abuelito Fabio Uno Es triste ¿Qué está sucediendo? Tengo 18 años Y mi madre escucha una llamada telefónica De una persona que me dice cosas románticas De mi mismo sexo Y que se crea un caos en mi casa Y me echan de casa Yo quiero hablar con tu mamá Permítele que se exprese a través de tu mente Rosa Tú sabes lo que son las hormonas No está hablando de hormigas Está hablando de hormonas Pues bien Las hormonas determinan La forma como uno maneja el sexo Como uno lo percibe Su hijo Es así Porque usted así lo hizo Todo lo que él tiene en ese cuerpo Todo Se lo puso usted O dígame la verdad Se lo puso el lechero con la vecina No Usted Usted le puso las hormonas que él tiene Usted le puso las inclinaciones que él tiene Usted le puso ese cerebro Usted lo armó Entonces ahora que usted lo armó ¿Por qué le extraña que él sienta como siente? Si esos sentimientos se los puso a usted Porque tengo miedo Miedo de qué, Rosa A ver, ¿qué puede pasar? Que le lastimen Ah, no, eso sí Que le hagan daño No, no, ahí sí Le doy toda la razón, Rosa Te doy toda la razón Desafortunadamente la sociedad En algunas partes no está preparada Para entender Que uno puede tener un físico De una manera Y un psicológico de otra Ahí sí te doy la razón Pero Usted se está contradiciendo, Rosita Si usted tiene miedo De que la sociedad le haga daño a su hijo De que lo humille De que lo trate mal Entonces explíqueme ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted lo corrió de casa? Sí Entonces como así Tengo miedo De que la sociedad le haga daño Pero empiezo yo Que sea contradicción, Rosa Cometí un error Ah, no, eso sí es cierto Pídale perdón a su hijo de una vez ¿Es cierto que usted se equivoca? Dijo, puedes perdonar Puedes perdonarme Que no supe Entenderte en ese momento Él tiene un corazón muy grande Y lo más seguro es que te perdona Bien ¿Qué más quieres, Rosa Que tu hijo te perdone? Todas las veces Que no le he podido escuchar O entender Como se merece Entonces pídale perdón Por cada una de esas veces Perdón Perdón porque no he sabido amarte Como tendría que haberte demostrado Que te amo Te pido que me perdones Quiero que me perdones Él te perdona Porque él sabe Que tú no eres profesional Que tú no eres psicóloga Que tú no fuiste A lo mejor ni al bachillerato Que tú eres autodidacta En psicología infantil Aplicada en la infancia Que tú no puedes dar De lo que no tenías Pero un abrazo Si le puedes dar A tu hijo ¿Lo has abrazado alguna vez? Sí, alguna vez Andá Dale un abrazo De los sonica Bien poderoso Cariñoso Meloso Y aprovechando el abrazo ¿Qué más le quieres decir A tu hijo? Que tiene que confiar Más en él Que tiene que atreverse A vivir Porque es libre Y él Él lo sabe Bien Yo le voy a pedir A favor al abuelito Fabio Que está en la luz Entonces me despido Por un momento Rosa Abuelo Fabio Te saludo Y te hago una pregunta Que acostumbro ¿Tu nieto es inteligente O es tonto? Es inteligente Pues bien Necesitamos hoy Hacer unos cambios En tu nieto inteligente Él quiere Conectar Con su amor propio Tú ya pasaste por este plan Tú tienes tus genes En ese cuerpo De tu nieto ¿Lo ayudas a conectar Ya con su amor propio? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer? Pregúntale a la luz Abuelo Tú estás en la luz La luz es la plena conciencia La luz es el pleno conocimiento La luz es el origen La luz es todo Sí Listo Entonces conecta a tu nieto Mucho Creo que tú Hab Sen Me Los Listo No Tienes Dentro ¿Listo? Listo. Tu nieto también quiere, a partir de hoy, tener más disciplina. No en exceso, porque todo exceso es malo abuelo, pero sí un poquito más, quiere tener él. Bien. ¿Ya la pusiste? No, estoy en ello. Ah, bueno. Que tu nieto quede a gusto. Listo. Tu nieto tenía un dolor en las escápulas. Tú eres espíritu abuelo y tú le puedes hacer una introspección, una visualización interior al cuerpo de tu nieto. Encuentra qué estaba causando el dolor abuelo, qué estaba somatizando tu nieto, qué estaba cargando. Dolor. Siente dolor. Siente dolor por cosas que no ha perdonado. Mmm, ya. Abuelo, ¿y podemos saber qué? Las cosas que le tocó vivir fuera de su casa. ¿Cuando Rosa lo corrió? Sí. Abuelo, ¿con cuántos abrazos crees que le ayudas a sanar eso a tu nieto? ¿Crees que con 10 abrazos? Sí. Abuelo, dale 10. Yo creo que sí. Y según cómo le vaya, le das otros 5. Pero empieza, abuelo, con 10 abrazos de oso cariñoso meloso. Sándale esa niñez a tu nieto, para que le quites ese dolor. Y haz abrazos bien cariñosos, de oso meloso. Llénale el vacío emocional. Retira de las tristezas. Ponle recuerdos bonitos de niñez. Retira de todas esas tristezas viejas. Si el día de mañana él quiere una tristeza, la conseguimos nueva para estrenar. Pero ¿a quién le van a interesar tristezas viejas? Yo pienso que ni a Marcos. ¿Viejas? ¿Para qué? Entonces, abuelo, retira todo eso. Y ese espacio donde estaban las tristezas viejas, abuelo, llénaselo con alegrías nuevas. Momentos felices nuevos. Montañas, atardeceres. Una noche oscura llena de estrellas. Un arco iris nocturno, luminoso, de colores, bien bonito. Entonces, abuelo, retirar el dolor ya no lo necesita. ¿Qué va a somatizar si ya no tiene lo que somatizaba? Entonces, aplícale el bálsamo mágico sanador. Embálsámalo bien. Toda esa espalda, las espátulas esas. Que quede más embalsamado que Álvaro de Faraón Egipcio. Listo. Punto siguiente. Tenía dolor en la rodilla izquierda. ¿Qué estaba cargando? De miedo. Estaba cargando miedos. ¿Se lo retiras o ya lo retiraste? Listo, ya lo he retirado. Listo, abuelo. Entonces, aplícale bálsamo mágico sanador en la rodilla. Por todas las células. Ahora, planta del pie derecho. ¿Qué estaba somatizando? Situaciones de su vida en este momento que le tienen con preocupación. Preocupación es sufrir antes de que algo ocurra. Por eso se llama preocupación. Significa ocuparse de algo antes de que suceda. Y en el diccionario español de la Real Academia Madrilense de la Lengua, dice que preocupación es sufrir doble, dos veces. Y resulta que algunas veces no sucede lo que uno pensaba que iba a acontecer. Se pierde ese sufrimiento. Entonces, retiras todo el preocupación. Lo hago. Fuera. Out. Entonces, abuelo, aplícale el bálsamo también en el pie derecho. En bálsamo le viese el pie. En bálsamo le viese el pie. En especial con Marcos. Sí, abuelo, yo sé que las iras hay varias denominaciones. Están las iras cundas. Están las iras cibles. Están las iras, que quiere decir que se van. Te irás. Abuelo, ¿qué hacemos con eso? ¿Se lo quitas? Sí. Exacto, abuelo, quítale todo lo que sea iras. Y en ese espacio, colócale paciencias. La ciencia de la paz. Paz, ciencia. Que tu nieto querido a partir de hoy sea un apóstol, un mensajero de la no violencia, un apóstol de la ciencia de la paz. Paz, ciencia. A veces sentí estados de soledad, como un vacío en el corazón. ¿Qué estaba causando ese abuelo? Extraña a su hermano. Bueno, abuelo, entonces busca a tu nieto para que Álvaro lo salude. Búscalo ahí en la luz. Álvaro, saluda a tu hermano. Está con el abuelo. Está con el abuelo. Hola. Te quiero. Repite todo lo que están hablando para que quede grabado. Me dice que siempre ha estado ahí, que no se fue totalmente. Que no me debo de sentir triste ni solo. Que el tiempo que estuvo conmigo era el tiempo que estaba destinado. Que yo lo sé y en el interior de mi corazón sé que es así. Que somos compañeros de otras vidas también. Que es el momento de soltar. que siempre ha estado aquí, que siempre ha estado aquí y así va a ser siempre. que tengo que recordar. Que tengo que recordar. Pregúntale que si se refiere a esa vida pasada. No. 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 sé quién soy pero te está poniendo una adivinanza con recuerdo dice que te dé una pista quién eras tú antes qué relación tuvieron si fue una época vieja o reciente una época vieja muy bien vamos hasta allá y observa cómo era tu cuerpo si eras hombre mujer y una mujer era mujer joven o vieja 20 años cómo te llamas allí maría vives en el campo o en alguna población en el campo con quién vives con domingo y eres feliz y eres feliz no 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 soy feliz no soy feliz no soy feliz no soy feliz ¿tienes hijos? no soy feliz Y a mi hijo ¿Y tu salud es buena, María? Sí ¿Y qué haces ahí en el campo? Estoy escondiendo de alguien Hay como luchas en el pueblo, como una guerra Ya Solo veo de que me estoy escondiendo con mucho miedo con mi hijo Mi hijo muere Estoy muy triste No sé qué hacer ahora No sé qué hacer Estoy escondiéndome con Domingo Que es el padre de mí Así que no nos podemos mover Ahí mismo donde estás, puedes hacer un hueco Y darle una sepultura a tu hijo Pues al costal de huesos que tenía tu hijo Porque ese no es tu hijo Tu hijo es espíritu Pero por lo menos ese cuerpecito Si dale una sepultura Haces alguna oración La creas Y lo cubres con algunas piedritas Para saber dónde quedó Bien Ten en cuenta que eso es un costal con huesos Tu hijo trascendió Observa si te vas a volver a encontrar con él En alguna otra vida Sí ¿En cuál vida te vas a volver a encontrar con él? ¿En la de Álvaro? Era mi hermano en esta vida Exacto, eso me imaginé Pues ya sabes que se van a volver a encontrar Pero también te estás dando cuenta De que estás aprendiendo el desapego Allí lo perdiste como hijo En la actual lo perdiste como hermano El desapego Sí Entonces ahora sí regresa a la vida actual Ya te puedes despedir de tu hermano Para que él siga trascendiendo en la luz O de tu hijo Usted verá cómo se despide Porque Ha tenido los diferentes papeles En la comedia de la vida Porque esto aquí es una comedia Así lo llamó Dante Alighieri La divina comedia Entonces despídase como quiera Listo Muy bien Entonces ahora coloca mucho amor y alegría Donde antes estaba la nostalgia Del que fue tu hermano O tu hijo O sea que esa soledad Ya no la necesitas Si quieres guarde un poquito de recuerdo Para que haga un llavero O si no retírela completamente O si no retírela completamente Listo Muy bien En la intimidad no me relajaba Entonces colocamos más relajo ¿Qué problema es con lo que tú El relajo que quieras Al fin y al cabo es suyo ¿Ya colocaste bastante? Listo Bien Ahora vamos a la vida anterior En la que te sucedió algo en el cuello Hombre, mujer o extraterrestre 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 ¿Ahorcado? ¿Asfixiado? ¿Atontado? ¿Hombre? ¿Soy hombre? Tengo 18 años ¿Cómo te llamas? Manuel ¿Vives en el campo o en alguna población? Vivo en la ciudad ¿Qué años en ese momento, Manuel? 1854 ¿Qué llamarlas allí? Español ¿Con quién vives? Con mis padres ¿Y trabajas alguna cosa? Voy al colegio Estudio algo Avanza un poco en esa vida A ver si sucede algo Avanza un poco en ese momento ¿Qué está sucediendo? Me rapta. Me han secuestrado. No entiendo qué pasa, pero intento huir. Me cogen del cuello y muero. Me están asfixiando. ¿Los perdonas? Son ignorantes que piensan que asfixiando un costal con huesos acaban con el espíritu. Y eso no se puede. El espíritu no. Sí, los perdones. Entonces, perdones, son ignorantes. Entonces, Manuel, retira esa sensación que Álvaro tenía. Ya no le necesitas otro cuerpo distinto. Ahora, Manuel, ¿es posible que hagas contacto con José? Para que Álvaro lo salude. Sí. Álvaro, saluda a José. Hola. Para que Álvaro. Sí. Gracias ¿Qué te dijo que tú le dijiste gracias? Que lo estoy haciendo bien Que está bien Que se siente feliz donde está Que cuando vaya le voy a ver Entonces saca pecho Siente orgullo de saber que lo está haciendo muy bien Siente orgullo de saber que el abuelo dice que tú eres muy inteligente Entonces saca ese pecho Bueno entonces despídete de José para que él siga su proceso Ahora saludo otra vez al abuelo Abuelo Fabio Tu nieto querido tiene un don Parece que tiene mediunidad ¿Cómo puede él manejar ese don? Tiene que confiar en él Tiene que confiar en él mismo En sus capacidades Entonces sube la autoestima bien alta Colocasela lo más alta que puedas Más arriba del cielo Que ser el nieto más inteligente Con autoestima más alta de toda España Que ser el álvaro más santiago de todos los mejillas Listo Bueno abuelo Parece que ya terminamos Hazle una última revisión bien completa a tu nieto querido A ver si ya está preparado para regresar Y continuar el resto de su vida No ¿Qué le falta? Siente vértigo Lo tiene en el corazón Algo le pasa Ah no Entonces abuelo Para mañana es tarde ¿Qué le estaba causando eso? Es de otra vida Entonces vamos hasta allá Álvaro Vea esa vida que hizo el abuelo Regresa hasta allí Extraterrestre Hombre o mujer Extraterrestre Muy bien Háblanos de esa vida Porque a mucha gente le interesa Cómo eras allí Qué hacían Cómo se movilizaban Qué comían Si habían plantas en su planeta Cómo eran los atardeceres Si es que tienen atardeceres Háblanos todo lo más que puedas Es un planeta muy bonito Te parece mucho a la Tierra Es de color naranja Las plantas Y los animales Tienen la misma Conexión de conciencia Que nosotros Todos existimos Como uno solo Así hay atardeceres Estos atardeceres son maravillos Nos comunicamos Nos comunicamos telepáticamente No tenemos un lenguaje común Aquí en la Tierra Nos alimentamos de la energía del planeta El planeta se enriquece con la unión De la conciencia de todos No hay enfermedades No hay enfermedades Yo soy un viajero Mi trabajo es ayudar Ayudamos a elevar la conciencia En los demás planetas ¿Ustedes tienen buena tecnología? Sí Nuestra tecnología es muy avanzada Pero se utiliza para el bien Nuestra tecnología Nuestra tecnología se utiliza para mejorar las condiciones De los planetas que necesitan De nosotros Y de las vidas que necesitan de nosotros No tenemos un cuerpo físico sólido Es un poco más etéreo Pero nosotros nos podemos ver ¿Qué es lo que se utiliza para mejorar las condiciones de la energía del planeta? ¿Qué es lo que se utiliza para mejorar las condiciones de la energía del planeta? ¿Ustedes tienen más elementos? ¿Qué es lo que se utiliza para mejorar las condiciones de la energía del planeta? ¿Qué es lo que se utiliza para mejorar las condiciones de la energía del planeta? ¿Qué es lo que se utiliza para mejorar las condiciones de la energía del planeta? ¿Qué es lo que se utiliza para mejorar las condiciones de la energía del planeta? aunque los demás no nos puedan ver estamos aquí estamos en muchos sitios te voy a hacer una pregunta que es tecnológica en algún momento ustedes han colocado implantes aterricolas para estudiarlos o para algo sí ¿con qué finalidad? con la finalidad de ayudarlos a subir su vibración o sanarlos de alguna enfermedad muy bien a las terrícolas que tienen temor de los extraterrestres ¿qué mensaje le quieres enviar? que no tengan miedo de nosotros porque nadie es 100% terrestre todos venimos de diferentes rincones del multiverso no deben detenernos al menos no a todos que sepan que nadie les puede hacer daño si no autorizan todo lo que sucede es porque cada uno da su autorización para que así sea dijiste una palabra que me gustó todos venimos del multiverso como universos múltiples así es nadie es 100% terricola tenemos partículas estelar todos es que todos los días llegan al planeta tierra cantidad de átomos de diferentes planetas del cosmos polvo cósmico meteoritos lo que tienen que hacer es aprender a confiar en ustedes mismos y conectar con su esencia a concentrarse en sanar pero hacer que los terrícolas todos quieran sanar eso es como difícil es más fácil filar 100 gallinas extraterrestres con un pito terrícola van a sanar los que así lo deseen los que los que lo busquen es un proceso como lento nos tienen que ayudar ustedes por eso estamos aquí estamos ayudándoles cada día en cada momento y no solo nosotros sino más de otros planetas de otros de otras dimensiones estamos en ello entre ustedes allá en su planeta ¿cómo manejan la autoridad? ¿tienen jefes? líderes ¿cómo mantienen la armonía entre todos? tenemos líderes personas que se especializan especializan en en liderar en trabajar para organizar organización pero no es un liderazgo de autoridad todos estamos conectados a la misma conciencia y la esencia y cada uno elige a qué quiere dedicarse nuestros líderes es decir que tienen por decir un don el don de liderazgo por ellos por eso son nuestros líderes todos los trabajos que realizamos hasta el que parezca más significante es de igual importancia así es como vivimos o sea que entre ustedes no tienen un defecto algo común en los terrícolas llamado corrupción corrupto que se pudre pero no a nivel orgánico sino a nivel de ideas políticas o religiosas no 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 ya sabemos sabemos podemos tener ideas y las compartimos y las dialogamos pero como todas vienen de la fuente vienen del mismo centro vienen del mismo de la misma raíz nosotros no ¿has escuchado alguna vez hablar de Nevadón? no yo no lo he escuchado ¿de Durantia? no bien entre las diferentes razas que supongo te ha tocado contactar o conocer ¿hay algunas que sean agresivas? pero no me refiero a razas humanas sino a razas del cosmos sí hay algunas que quieren la destrucción que se alimentan de de la destrucción que se alimentan del dolor del miedo sí lo hay ¿qué consejo le das a los terrícolas con respecto a eso? que se protejan que protejan su corazón sus instinciones que protejan lo que dejan lo que se permiten creer que protejan los sitios donde viven y que protejan sus pensamientos nadie les puede hacer daño al menos no de otros de otros planetas de otras de otros mundos si no si la persona no accede a quien así sea yo les aconsejo que sepan elegir lo que escuchan y en lo que creen es lo que les puedo decir exacto el miedo es la puerta de entrada a esas energías que todavía están en evolución correcto estoy pensando a ver qué más preguntas se le ocurren a los terrícolas para hacértelas ustedes comen de la flora que tienen y de la fauna no no nos alimentamos de energía ya si eso somos como la eso entendí que ustedes tienen un cuerpo algo estéreo estéreo no más estéreo es el de los terrícolas que es todo casi doble de doble canal bueno es que a ver qué más preguntas hablemos de las pirámides ustedes tuvieron algo que ver con eso o fue otra raza nosotros no tuvimos que ver con las pirámides nosotros trabajamos para subir la vibración del planeta nosotros trabajamos como con los elementos nosotros trabajamos con la energía y con todas las razas que existen dentro de este planeta con los átomos con las moléculas no han tenido que ver con las construcciones materiales no ustedes pueden interferir les es permitido en ideas religiosas o políticas de los humanos no esta es una vida que han elegido y tienen que vivirla y no podemos interferir en lo que creen lo que si podemos hacer es ayudarles a estar viviendo en paz desde su propia elección de pensamiento eso si podemos hacer como tranquilizar los sanarios del corazón en cuanto a enfermedades de los terrícolas físicas no emocionales ustedes pueden ayudar en cierto momento si está dentro del plan de la persona si ya bueno no se me ocurren más preguntas ya tienes que ser tú el que les des un consejo general a Álvaro lo que le sucede es que tiene recuerdos en su corazón de este de esta vida y entonces la anhela la extraña con toda razón yo sentiría lo mismo nostalgia que podemos hacer lo que puedes hacer ahí es que le pases eso al olvido quitárselo no porque eso ya está en sus huellas energéticas pero si lo puedes pasar temporalmente al olvido le puedo hacer que lo recuerde sin dolor porque no puedo hacer que lo olvide listo entonces está bien que lo recuerde sin dolor que recuerde su pasado cósmico considera entonces que ya le está listo para continuar su misión terrícola estoy bien entonces procedes tú a despertar este terrícola bien feliz bien contento bien alegre listo hola terrícola hola ahora que piensas como terrícola cómo te sientes me siento muy bien muy bien ser terrícola y estar aquí me siento muy a gusto listo para continuar tu misión con ese cuerpo temporal que tienes eso no es suyo eso es un como un uniforme un disfraz que le dieron para que cumpla su misión si totalmente ya que importa qué apariencia tiene totalmente entonces permites compartir esta experiencia con otros terrícolas permito compartirla bueno entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla muy bien muy bien entonces continuamos con Álvaro quien nos va a agregar unas palabras acerca de cómo se siente me siento muy contento y me siento muy animado ya que tenía un tiempo de seguirle en su plataforma y ver las grabaciones y hoy que lo he experimentado la verdad es que lo recomiendo a todos es fantástico y me siento renovado así es como me siento muchas gracias pues a ti y nos despedimos hasta la próxima hasta la próxima me ¡Gracias!